¡El Glitterati! Pudo haber sido peor, aunque no puedo imaginar cómo. Un poco más de perfección y casi serías competente. Aceptable. ¡Apenas! ¡Ah, qué aburrido! Oye, no es que no valore la improvisación, per se. ¡Alto ahí, corazón! Creí que alcanzaba a ver aptitud. Me siento obligado a felicitarte, y ni siquiera me agradas. Una actuación como esa merece un mmmm, sí. Titulares de mañana, Glitter fabulosos. ¿Retador? ¡Ugh, qué oso! Tal vez se sentirían más cómodos si combatiéramos según sus capacidades. Di lo que quieras por ahora, al final terminarás amándonos. De alguna forma, supe que elegirías quedar al final. Te diré la verdad, dejé de prestar atención hace siglos. Solo puedo pensar que disfrutas sufrir. ¿Intentas decirnos algo? ¿Tienes hambre? ¿Estás triste? ¿Te perdiste? ¿Qué? No podrás jugar en el penthouse, entonces. ¡Muy mal! ¡Qué triste! Oh, por favor, estoy harto de los mediocres. Tal vez aún hay esperanzas para ti. ¿Esperabas un abrazo o algo? No somos ese tipo de grupo. No somos ese tipo de grupo. Me atrevo a decir, no estoy tan avergonzado de ser visto en público contigo. ¿Qué les parece eso? ¡Intenta impresionarnos! ¡No puedo creerlo! ¡Alguien con nuestro nivel! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tienes algo, algo! Rara vez me impresiono, pero me dejaste con la boca abierta. Veo que se han preparado para la humillación. Bueno, no tenía nada mejor que hacer esta tarde, de todas formas. ¿Contra nosotros? ¡Lo que son los delirios de grandeza! ¡Que nuestra presencia no interrumpa este encuentro de mediocres!